Dispuesto estoy a ese gran nivel Los míos saben que no hay tiempo para retroceder Nunca me duda que preguntan quién Pero haz de saber que vine a cambiar ese game Dispuesto estoy a ese gran nivel Los míos saben que no hay tiempo para retroceder Nunca me duda que preguntan quién Pero haz de saber que vine a cambiar ese game Dotado de labia, repleto de magia Yo hechizo a los falsos con esto A veces da rabia, mis palabras sabias Pero es ideal para el puesto Manchado de don con perdón Están todas las camis que besen el cesto La semilla 13 o 12 merece esa flor diferente a ese resto No digo ser el mejor Pero no sería un error Al rabio le debo un favor Por haberme hecho entender todo ese terror Dispuesto estoy a ese gran nivel Los míos saben que no hay tiempo para retroceder No cabe duda que preguntan quién Pero haz de saber que vine a cambiar ese game Dispuesto estoy a ese gran nivel Los míos saben que no hay tiempo para retroceder No cabe duda que preguntan quién Pero haz de saber que vine a cambiar ese game Porque luchamos por aquello que no podemos tener Es un principio de personas que solo quieren crecer La vida es equilibrio para ganar y perecer Siempre y cuando hagamos lo posible para poder vencer Yeah, bro Y sigo siendo fiel El camino directo al siguiente nivel Al siguiente nivel No sé si lo ves Es este metro y no va a play Pero mira como cojo Con la beat like un loco Escalando poco a poco Porque en la music me enfoco Yeah, bro Yeah, yeah Vosotros con lo que tengáis que hacer Y nosotros con lo nuestro Nuestro deber es ir al siguiente nivel Dispuesto estoy a ese gran nivel Los míos saben que no hay tiempo para retroceder No cabe duda que preguntan quién Pero haz de saber que vine a cambiar ese game Dispuesto estoy a ese gran nivel Los míos saben que no hay tiempo para retroceder No cabe duda que preguntan quién Pero haz de saber que vine a cambiar ese game Yeah Yeah Gracias por ver el video.